Y el Servicio Sismológico Nacional registró a las 14.47 horas de este miércoles un movimiento telúrico de 4.3 grados en escala de Richter, en sureste de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Posteriormente, este jueves, a las 1.9 horas, se registró un nuevo movimiento telúrico en esa misma población, pero con una intensidad de 3.9 grados, 82 kilómetros del oeste de La Mira. Afortunadamente, no se registraron afectaciones, ya que estos fueron imperceptibles a la población, en tanto el semáforo se mantuvo en verde.